La guerra del transporte público, porque se ha desatado una pugna entre dos bandas, entre aquellos liderados por Monstruo y Marín. Tales son los apelativos de estos cabecillas de bandas que pugnan por el control del transporte público en Lima Este y Lima Norte. Y lo que ocurre es el asesinato, el ataque cada día de choferes o dirigentes de estas empresas de transporte, al punto que el día 28 asesinaron al chofer, por ejemplo, de una de estas empresas de color naranja, precisamente. La empresa Mandarino, en comas. Pero no solamente allí, hace ya varios días que otra empresa que recorre casi toda la capital, el chino, no ha salido por temor a estas organizaciones criminales. María Orna nos trae una crónica y una radiografía del peligro que viven los hombres al volante, sus cobradores y, cómo no, miles de pasajeros cada día. Bueno, bueno, señor Marín, ya me estoy yendo a mi casita. Ahí estoy en la calle, mire, para que no digas que estoy como rata escondido. Amigo, ¿por qué matas a choferes inocentes? Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Erick Moreno Hernández, o mejor conocido como El Monstro y uno de los prófugos más buscados del país, ha enviado un mensaje para amenazar a sus enemigos, desde la clandestinidad. Esto ocurre en medio del fuego cruzado por la disputa del control de los cupos de extorsión a empresas de transporte en Lima Norte, principalmente en los distritos de Comas y Puente Piedra. Por esa acción, mira dónde está Blanquita, está bajo tierra ya. Y eso le va a pasar a todo aquel que se sume desde hoy día hacia adelante. Así como Blanquita se ha muerto, igual se van a morir todos los que tienen contigo de la mano. Ahí estamos hablando. Espera mi próxima señal. En este video, aparentemente grabado mientras conducía por una carretera, Erick Moreno amenaza a Miguel Marín Morón, prófugo de la organización criminal liderada por Adam Smith Lucano, conocido como El Jorobado. Moreno señala que el crimen del conductor Ruth Manberríos Pajuelo es una venganza del jorobado, debido a que la empresa El Mandarino estaba pagando extorsiones a su organización. Así como la ha matado a ese pobre humilde chofer, mira, en tres minutos te maté a Blanquita. Bien muerto está. Y pa' que llegue al hospital. Y a media cuadra de la comisería es evidente efectiva, ¿me entiendes? Contigo no pasa nada, vas a quedar mal en Coyique. Tú sabes la gente de Coyique cómo te odia, porque ha matado a tanta gente que tiene familia arriba. No pasa nada, eso se te va a acabar, vas a quedar mal, mal, mal parado en Coyique. Y eso me voy a encargar yo, yo personalmente. Acaba de pasar a Machaca, su carro acaba de reventar la luna, acá entra de Coyique, de lo nada, a venir con una moto, tres punteros y la va a bajar toda la luna, mira, toda la luna acaban de bajar. En lo que podría considerarse la semana más sangrienta en el transporte urbano, cuatro conductores fueron acribillados por negarse a pagar extorsiones. Ruth Manberríos Pajuelo, conductor de la empresa El Mandarino, fue una de las víctimas. ¿Habrá establecido alguna medida de seguridad en la ruta? No le puedo dar ninguna información, señorita, porque no sé nada, porque recién me he comprado a trabajar, señorita. No era justo que nosotros trabajando perdamos la vida, ¿no? Y a la fecha de lo que pasó, eso no se puede trabajar tranquilo, nadie se puede trabajar tranquilo. Está que todo el mundo está activando en Coyique, compadre. No solamente van a venir uno, van a venir dos, tres a jodernos. Ahorita siquiera nos están protegiendo. ¿Qué quieren? El día viernes ya iba a haber un atentado contra nosotros y están que joden por cinco soles. Como dicen, no saldría a trabajar, pero las necesidades nos obligan día en día. Los gastos son diarios, entonces tengo que salir. Como dice, pidiendo a nuestro señor Dios Padre Todopoderoso, que nos protege, que nos brinda a todos. Encomendaronos en él y nada más, y así estamos saliendo, ¿no? Todo empezó hace diez días, cuando la empresa de Tuchiza, que cubre la ruta desde Puente Piedra hasta Villa El Salvador, también conocida como Los Chinos, fue atacada. Dos criminales en motocicleta le cerraron el paso cerca del paradero Villasol en Los Olivos y dispararon sin piedad contra uno de sus buses, a pesar de que estaba repleto de pasajeros. Yueni, este, mira, acá la luna, impactó una bala. Tiraron dos balazos acá en Villasol. Dos balazos tiraron y como yo, cuando escuché la bala, yo arranqué nomás. Y los pasajeros me dijeron, avanza, 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 y los pasajeros toditos se echaron para atrás. Que digo, al piso se echaron toditos. Mira, puta, directo andaba al carro, mira, escuché dos balazos. Por todos lados están los estacionadores, delincuentes. Los conductores están en medio de un verdadero campo de batalla que se ha desatado nuevamente en el distrito de Comas. Una de esas organizaciones criminales está liderada por Adam Smith Lucano, alias El Jorobado, quien se ha aliado a Miguel Ángel Marín Morón, alias Muelón, para desarticular la organización criminal de Erick Moreno Hernández. Para que tengan el conocimiento, al naranjito van y lo atentan, ¿verdad? La gente es el Jorobado. ¿Quién lo manda? Marín Morón. Marín Morón está en el extranjero, está en México desde el 2022. La guerra de poder desatada por estos criminales busca arrebatarles a los aliados del monstruo el control del negocio ilegal de extorsión que dominan el transporte público del distrito. Blanquita va con dos chukis y lo acribían al de la combi. Y Blanquita es el que deja el papelógrafo. Que no le den nada al monstruo. Dentro de la organización del Jorobado, se revela que por órdenes del monstruo, el conocido como Blanquita, Brian Rivera Aguilar, fue acribillado tras disparar contra el conductor del mandarino. La orden del monstruo era asesinarlo, pero Blanquita sobrevivió. Solo esta semana, seis empresas de transporte urbano que operan en Clima Norte han sido víctimas de esta guerra. Entre ellas, el mandarín, Etuchiza y la empresa Ubita. Dos días después del atentado contra el mandarino, José Luis Ontiveros López, conductor de la empresa Ubita, fue asesinado cuando dos sujetos en moto interceptaron su vehículo en la avenida Tupac Amaru, en el distrito de Comas. En la empresa, ¿no? Se puede decir, ¿no? La empresa fue creciendo, más y más vehículos, más compañeros. Y parece que abierto los ojos en los sicarios, ¿no? Se puede decir, ¿no? En los grupos de sicarios y este resultado. Estos atentados se han concentrado en el distrito de Comas, principalmente en la zona de Coyique, en la intersección de la avenida Tupac Amaru y Revolución, donde se encuentra el paradero de la empresa El Mandarino. Los conductores de la empresa El Mandarino están aterrados porque en cualquier momento se podrían convertir en la próxima víctima de estos criminales. La verdad, lo que se fue, nuestro compañero, nos bajó la moral, Linda. Y a veces ni ganas de trabajar porque es riesgo total. Entonces, lo que nos pediríamos a las autoridades que investiguen, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque nosotros no tenemos nada de culpa, señorita. Nosotros somos unos simples trabajadores. Por mi caso, soy padre de familia que trabajo día en día para mi familia, para mis hijos. Nada más, Linda, no hay otro. O sea, nosotros no estamos en nada ilegal. Listón negro, como símbolo de dolor por la pérdida de un compañero que murió víctima del ataque de unos sicarios cuando estaba trabajando en esta unidad. Desde hace 11 años, la empresa de transporte El Mandarino conecta a más de un millón de habitantes de Comas y San Juan del Urigancho. Esta ruta incluye una trocha de tres kilómetros que ha sido muy útil para escapar del intenso tráfico en la zona. Nosotros cubrimos la ruta de temprano desde las 4 y 50 de la mañana hasta las 11, literalmente, no hasta las 11, 11 y media, ¿no? Es una ruta que favorece a las personas que trabajan de Comas, Puente y Piedra, a San Juan del Urigancho y viceversa, ¿no? Es una ruta que favorece en el tiempo. Y el ahorro del tiempo es bastante. Más de 60 unidades recorren los cerros que conectan San Juan del Urigancho y Comas, mientras que la ruta convencional tarda dos horas. Ir por el Pasamallito reduce el tiempo de viaje a solo 35 minutos. Esta no es la primera vez que los conductores denuncian que son extorsionados. Desde hace dos años son abordados por estos delincuentes cuando llegan al paradero de Coyique. A pesar de que Adán Smith Lucano está recluido en un penal, sus principales aliados han encontrado la manera de recuperar su dominio en Comas. La orden neutralizará la organización del prófugo Erick Moreno Hernández. Y aunque los cómplices del monstruo han sido capturados, queda claro que él estaría reclutando nuevos sicarios para revivir su organización. Mientras tanto, ahora los conductores confían únicamente en el poder divino para salir a trabajar y regresar vivos junto a sus familias. Como nos acaba de mostrar María Orna, son cuatro asesinatos en los últimos cinco días. Pero no se crea que estos ataques se dan solo en los paraderos o en la hora en que los conductores, los choferes descansan. El día viernes, un bus en Villa María del Triunfo fue atacado de 20 balazos yendo con pasajeros. Hirieron al chofer, pero esa es la situación que afronta hoy el transporte en la capital. Por no hablar de la muerte de Ciudadanos, como Carol Villalta Espinosa, de 30 años, en Suyana, administraba una bodega familiar. O Gerson Quintana Ferrerán, de 19 años, un joven universitario, a quien asesinaron la cuadra 28 de la avenida universitaria por no dejarse quitar la mochila. Dos delincuentes en moto. Se capturó a uno, el otro hasta ahora profugo. Cada día los peruanos expuestos a esta violencia.